...historia que encontramos en un municipio aledaño a la capital guatemalteca y hoy se revelaron nuevos datos. Ha sido una de las noticias más impactantes de los últimos días en Guatemala. La policía sorprendió a tripulantes de un microbus trasladando un cadáver en Prados de Villahermosa, San Miguel Petapa. El cuerpo estaba dentro de una bolsa plástica y se supone que iba a ser lanzado a un terreno baldío. Tres fueron arrestados y un adolescente de 17 años fue remitido a un juzgado de menores en conflicto con la ley. Este día, el Inasif reveló la identidad del fallecido. Respondía al nombre de Leonel Estuardo Rivera Saldaña, tenía 21 años y era originario de El Salvador. De acuerdo a la información de las autoridades, un grupo de pandilleros lo asesinó e intentó deshacerse de su cadáver. Entre los capturados, el piloto del autobús Eber Josué Reyes Bueso, de 26 años, su hermana Maidy Zamora Bueso, de 27. Otro hombre identificado como Santiago Eduardo López Varillas, de 21, vinculado con la Mara 18. En declaraciones a Germán Cabrera, el Casanoticias, el pandillero brindó estas escalofriantes declaraciones. Nos amenazaron para que sacáramos el brete. ¿Pues si ibas a sacar el brete? Sí. ¿Qué llevan en una bolsa negra dentro del bus? Un cadáver. ¿En dónde lo mataron? En Prados, creo yo. ¿Quién es ese chavo? Era un chequeo del barrio 18. ¿Y ustedes de qué mara pertenecen? El barrio 18. ¿También? La latín familia. ¿Y por qué matan 18? ¿Son de los mismos? Era ratoso. Ya había amanezado a los demás.